Buenos días, buenos días. Buenos días, Paco, buenos días, te acabas de decir buenos días. No fumes. Ay, Paco, no me estás jodiendo. Ya no lo aguanto. ¿Te hacemos un concurso de decir pendejadas? ¿Quién creen que ganaría? En esta esquina, con un récord de 15 ganados, 0 perdidos, azul y en esta otra, Gachi y las dos disputándose el campeonato mundial de la estupidez. Híjoles. ¿Por qué no te separas? Quiero, pero no puedo. Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza y... ¿Qué me quieres decir? Nada. A ti lo que te hace falta es alguien como el Tiger Cordero. Bueno, ¿no dicen que Salma Hayek se fue de México porque el Tiger le rompió el corazón? Sí, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Sí. ¿Te crees que vas a buscar al Tiger? Ese cuate es implacable. Voy a aceptar el trabajo. ¿Cómo se hace en la cama exigente? Activa, pasiva, rincona. ¿Es cochina? ¿Qué pasó? Normal, normal. Ella arriba, yo abajo, así, durita. ¿Conoces al Tiger Cordero? Él me cortó un niño. No sé qué hacer. ¿El Tiger y Tana? Estás en problemas, Paco. Hasta la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Soy yo, Tiger. Solo hablaba para felicitarte. Qué buen trabajo. Bravo. Durante mucho tiempo no dejé de pensar en él, en sus manos. No, 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 no.